Música Muy buenos días, bienvenidos a todos ustedes a Monitor Económico por el canal 5 días. Es un gusto compartir un espacio más, un programa más, aquí en el canal de 16, transmitiendo en vivo y en directo como siempre lo hacemos, desde el Working, ubicado en el Paseo La Galería, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar, sea realmente toda una experiencia, la experiencia de un co-working café, un espacio que, siguiendo siempre todas las medidas sanitarias, está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 19, 30 horas y está ubicado en el Paseo La Galería. En el acceso mismo del Paseo La Galería puedes encontrar este lugar para conectar, para crear, para colaborar en un entorno con tecnología de primer nivel. Puedes hacer tus reservas al 098-5188-188. Así que están invitados a conocer el Working, ubicado en el Paseo La Galería. Por supuesto, también te damos el impulso que necesitas para seguir avanzando en Tigo Business. Te ofrecemos los servicios que tu empresa necesita para convertirse en una gran empresa, conectividad SD-WAN, escritorios virtuales, ciberseguridad y mucho más. Ingresa ya a business.tigo.com.py, vas a conocer todos los beneficios. Tigo Business es una solución para cada negocio. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar un poco de la seguridad y el negocio de la seguridad. Es por eso que hoy queremos poner y hemos puesto ya en nuestras redes sociales una consulta en Twitter para que ustedes puedan participar y puedan darnos su opinión y vamos a ir mirando un poco los resultados de lo que la gente que nos está siguiendo por la televisión, pero también opina en las redes sociales, podamos tener una perspectiva de qué es lo que está pensando, pintando al respecto. En la ola de seguridad, en los últimos meses, has invertido en cámaras de seguridad, en cerco eléctrico, en sistemas de alarma o no invertir en nuevos equipos. Son algunas de las opciones que damos para que la gente pueda participar. Entonces, en nuestro servicio, en el día de hoy vamos a hablar con gente especializada en el tema, que nos van a contar no tanto de seguridad, sino del negocio de los equipos que brindan de alguna manera seguridad o sistemas que brindan seguridad, tanto para las casas como también para las empresas. ¿Cómo está ese negocio? En este momento lo vamos a estar analizando hoy en Monitor Económico. Ahora es momento de hacer nuestro repaso habitual. Siempre hacemos de los principales indicadores económicos del día. Y vamos a mirar cómo está el tipo de cambio del dólar y las demás monedas también extranjeras presentes en nuestro país. Vamos a ver el tablero de las casas de cambio, a fijarnos un poco cómo arranca la jornada del día de hoy. El dólar está a 6.800 guaraníes en la compra, en la venta está a 6.860. El real está en la compra a 1.850, en la venta a 1.250. El precio argentino está a 35, en la venta a 45 guaraníes. Y el euro está a 8.000 guaraníes en la compra a 8.300 en su precio de venta. De esta manera entonces se está comportando el mercado de cambio de divisas en nuestro país. Estos son los promedios de las casas de cambio, los tipos de cambio también de monedas en efectivo y para el mercado minorista. Vamos a observar también, ya saliendo un rato del mercado local para ir al mercado internacional, siempre estamos monitoreando cómo van los precios de las materias primas. Sobre todo elegimos tres materias primas, la soja, el trigo y el maíz, que son una de las principales que Paraguay exporta, por eso queremos saber cómo están los precios internacionales. Y para ello miramos los datos de la bolsa de Chicago, que nos está diciendo que hoy abre la soja con precios futuros de 457 dólares por tonelada y abre a un alza con más 2,66 dólares. En el caso del trigo vemos un precio promedio de 290 dólares por tonelada, ahora a la baja con una caída del 2.11. Y el maíz, 225 dólares el precio por tonelada, también a la baja con menos 2,36. Para mirar un poco por el lado de la importación, cómo está el petróleo WTI cotizando en el mercado internacional, el precio del barril está a 83,88. Hay algunas perspectivas de que hablan de que los precios van a ir bajando, eso lo sacamos hoy en etapa de 5 días. De hecho, había llegado a un pico de 85. Acá vemos que abrió levemente al alza el día de hoy, pero que hay alguna tendencia de que los países productores de petróleo van a aumentar su producción y eso va a hacer que haya una mayor oferta, con lo cual los precios relativamente se van a suavizar para abajo en los próximos meses, es por lo menos lo que se está esperando. Vamos a mirar también el mercado bursátil, seguimos esperando datos actualizados al mes de octubre, es por eso que miramos todavía los datos a septiembre, que nos ofrece la bolsa de valores y productos, que nos muestra un poco la evolución por sistema, fíjense ustedes cómo ha venido evolucionando el volumen de negociaciones, lo que tiene que ver con la bolsa de valores, obviamente más de un 90% del total de los negocios se hacen a través del sistema electrónico, ya muy pocos negocios, menos de un 1% son a través del sistema tradicional, volumen por mes y tipo de renta, acá estamos observando por lo menos al mes de septiembre, fíjense ustedes, las operaciones de reporto han tenido la mayor incidencia, renta fija son los instrumentos con segundo mayor destaque, y renta variable tiene todavía una penetración muy baja, la renta variable todavía hay como mucha adversión al riesgo de los inversores, y por eso que muy pocos todavía apuestan al sistema de renta variable, pero es un negocio que poquito a poco va creciendo también, podemos ver acá por volumen de moneda, claramente el mercado está apostando a los títulos en guaraní, fíjense ustedes la diferencia que hay entre la compra, venta y negociación de títulos que están en moneda local, versus los que están en dólares, un poco también por el temor del tipo de cambio, la fluctuación de la moneda, es que el guaraní es una moneda mucho más estable, más segura y la gente está apostando para ese tipo de negocios. Por último podemos ver acá el volumen por mes y mercado, a diferencia de años anteriores, ahora vemos que el mercado secundario es claramente superior al mercado primario, acá tenemos el mercado primario y este es el secundario, y eso se ha repetido en todos los meses, en julio, agosto y septiembre, unas diferencias realmente muy importantes entre lo que es mercado primario y mercado secundario. ¿Qué significa esto? Que hay menos emisiones pero sí hay mucha negociación en el mercado secundario que es la reventa de los títulos, es decir, títulos que ya fueron emitidos, que ya fueron colocados y que hay algunos inversores que se desprenden de parte de los títulos y hay otros que los compran, dependiendo de la rentabilidad, dependiendo de los plazos todavía que quedan, entonces toda esa negociación es la que se va dando de manera muy activa en lo que se conoce como el mercado secundario y que claramente hoy hay una diferencia, un 70% de las operaciones se hacen en el secundario, es decir, entre los propios inversores comprando y vendiendo acciones o títulos o bonos, y el mercado primario todavía está como muy incipiente porque hay pocos emisores que están lanzando productos nuevos al mercado, así que de esa manera se está comportando el mercado bursátil de nuestro país. Hasta aquí rápidamente una revisión de cómo está el tipo de cambio, cómo están los mercados internacionales de commodities y también cómo está el mercado de bolsa de valores de asunción. Vamos ahora a hacer una breve pausa y a la vuelta ya venimos con un tema de análisis. Seguimos mirando la inflación, más datos de cómo está la canasta de bienes y servicios que mide el costo de vida de nuestro país y tenemos más para comentarles sobre eso. A todos nos cuesta ganar el dinero, por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca creemos que es fundamental elegir las cosas que nos gusta hacer y para poder hacer siempre un poco más hay algo que es muy importante, el ahorro. El ahorro es pagar menos cuando podés hacerlo, es aprovechar descuentos y promociones para que siempre puedas hacer lo que querés hacer. Porque la vida es hoy y también mañana. Vení a Sudameris, disfrutad todos los beneficios que tenemos para vos y convertite en un artista del ahorro. Sudameris, todo un banco. Sudameris, todo un banco. Sudameris, todo un banco. Seguimos analizando los datos del Banco Central del Paraguay que nos muestran, y porque esto preocupa mucho realmente, preocupa el aumento de los precios de la canasta familiar y esto está generando un impacto realmente muy importante en la economía, sobre todo en la microeconomía. Vamos a mirar, ayer ya veíamos los datos macro de lo que significa el aumento de la canasta de precios, pero hoy vamos a mirar un poco más en detalle cómo se está moviendo, cómo están variando algunos precios por segmento. Recuerden que en octubre tuvimos una tasa de inflación de 1.5%, lo que nos da un acumulado de 6,3% en lo que va de este año y un interanual de más del 7%, cerca del 8% de inflación si miramos los últimos 12 meses. Ahora vamos a mirar por segmento. En el mes de octubre los bienes y servicios de la canasta aumentaron entre 2.3% y 0.8% respectivamente. Vamos a mirar bienes alimenticios. Tenemos una tasa de inflación en el mes de octubre de 1.6%. El interanual nos marca de que ha sido un 2%. Esto ha sido octubre 2020. Fíjense, octubre 2020 teníamos estas tasas de inflación y miren cómo estamos a octubre 2021. Para comparar nomás, el interanual de octubre del año pasado era 2%. El interanual de este año es 14% en el aumento de los precios en general de los bienes alimenticios. 2.6% fue la variación solamente en octubre. Entonces, para tener una idea de cómo es el impacto, interanual de octubre del año pasado 2%, interanual de este año 14%. Si sacamos a esos bienes alimenticios las frutas y verduras que tienen una alta volatilidad en los precios, o sea, van cambiando normalmente. Uno va a ver una semana que, por ejemplo, el precio del tomate está a 9.000, la otra semana está a 12.000, luego vuelve a bajar a 9.000, después por alguna promoción o alguna oferta especial baja a 8.000. O sea, son precios que van cambiando cada semana, excluyendo un poco eso y dejando precios más estables. Vemos que el año pasado, en octubre del año pasado, el interanual, es decir, 12 meses, las variaciones de los precios de los alimentos aumentaban solo en un 2.2% y este año 15.7%. Otros bienes, el año pasado aumentaban a una tasa del 1.8% y hoy 8.8%. El total de los bienes, el año pasado teníamos un acumulado de 1.9%, casi 2% y hoy un 11.4%. ¿Cómo están los precios de los servicios? Los distintos servicios, telefonía móvil, internet, bueno, servicios, otro tipo de servicios, bueno, aumentaban en una tasa del 1.6% y ahora está aumentando 2%. Acá no hubo una gran variación. Renta, los alquileres aumentaban el año pasado a un ritmo del 1.8%, hoy están a 1.2%. O sea, ahí se desaceleró un poco el aumento. En el caso de los alquileres, está como muy tranquilo. Por último, el IPC del año pasado nos marcaba una tasa de 1.7% acumulada y este año el interanual nos marca 7.6% de tasa de inflación acumulada. Vamos a mirar rápidamente otro dato. Nos muestra la incidencia de la inflación por tipo de segmentos. Miremos esta última columna para tener una idea. Tenemos acá los bienes que tienen esta participación de un 2%. Fíjense esto que está en naranja, que es la cuestión de las frutas, perdón, de los alimentos, que tienen el mayor peso, por lo menos, de esta presión inflacionaria. Después también tenemos por el lado de los servicios, hay un impacto, una incidencia del 0.8%. La energía es este 2%, obviamente, energía, o sea, lo que tiene que ver con combustible, que Banco Central lo llama energía y alimentos son los que claramente están marcando este aumento fuerte de los precios en la canasta familiar. Por último, podemos mirar un dato muy específico, suba de panificados y aceites. Ayer veíamos las carnes, veíamos carne vacuna, carne de pollo y carne de cerdo, como habían aumentado de acuerdo al tipo de corte. Hoy vamos a mirar productos lácteos, aceites y panificados. Fíjense ustedes cómo fue también un ascenso bastante importante. En el caso del aceite, es el que se ha tenido la mayor variación. Miren cómo ha aumentado el precio del aceite. Esta es la curva de ascenso de los precios y ha aumentado un 44% en lo que va desde el año. Realmente un aumento bastante significativo. Hemos observado por el lado de los aceites, los productos lácteos que estaban a precios bastante bajos, también muestran ya una curva ascendente, aumentando en un 11.3%. Los panificados, la misma cosa, venían con los precios como muy planchados, sin mucha variación, pero en los últimos meses, ya desde abril hasta octubre, han tenido un aumento del 7.5%. En todos los casos estamos viendo aumentos realmente muy fuertes, en torno a 7 y hasta 15% en los bienes que no tienen que ver con carnes. Las carnes, sí, como ayer estábamos observando, tenemos variaciones que van de un 25% y en algunos casos hasta un 45% de incremento. Y esa es la explicación de por qué hoy ir a hacer las compras en el supermercado está siendo cada vez más difícil. ¿Qué se está haciendo para poder contener un poco esto? El Banco Central está ajustando las tasas de política monetaria, dando señales al mercado, tratando de que los precios se mantengan, de que no aumenten más de lo que ya han aumentado, pero el efecto de esas medidas de política monetaria realmente se van a comenzar a ver recién a principios del año que viene, con lo cual esta presión sobre los precios lo vamos a seguir observando por lo menos hasta el mes de diciembre, es lo que nos dicen los técnicos, incluso del propio Banco Central. Ahora es momento de hacer una pausa, la vuelta. Ya venimos con la entrevista del día. A todos nos cuesta ganar el dinero, por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca creemos que es fundamental elegir las cosas que nos gusta hacer y para poder hacer siempre un poco más hay algo que es muy importante, el ahorro. El ahorro es pagar menos cuando podés hacerlo, es aprovechar descuentos y promociones para que siempre puedas hacer lo que querés hacer. Porque la vida es hoy y también mañana. Vení a Sudameris, disfrutad todos los beneficios que tenemos para vos y convertite en un artista del ahorro. Sudameris, todo un banco. Sudameris, todo un banco. ¿Será que la fibra aguantará? Hay seis estudiantes virtuales y cinco home offices a la vez. Arráncalos como offices con reuniones que podrían haber sido un WhatsApp. Y sin ningún corte. ¡Una prueba más superada! ¡Superada! Solo con personal tenés planes desde 100 hasta 1000 megas de velocidad. Elegí el tuyo desde 100.000 guaraníes. Pedí ahora el 0971 100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Colegio Cerritos, un lugar para crecer. Colegio Cerritos, un lugar para crecer. Cerritos, con la mejor infraestructura. Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles. Seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986 350 660. Excelencia en educación integral. Cerritos. Cerritos. Enamorate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optas por lo mejor. Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamorate definitivamente de un país seguro y confiable. Seguimos en Monitor Económico por el canal Cinco Días. Estamos, como siempre, lo hacemos transmitiendo en vivo e indirecto desde el Working. Y, por supuesto, le damos un espacio importante a las entrevistas y a invitados especiales. Hoy tenemos como invitado especial a Alejandro Techera, desde el Departamento de Innovación de Britain, a quien saludamos y le damos las gracias por estar con nosotros aquí en el programa. ¿Cómo te va, Alejandro? Muy buenos días. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Un gusto participar en tu prestigioso programa. Y buenos días a la teleaudiencia también. Muchas gracias. Gracias por estar, Alejandro, con nosotros. Bueno, te llamábamos, Alejandro, porque queríamos tener un poco la opinión de ustedes como una empresa que se especializa en todo lo que tiene que ver con gestión en materia de seguridad para las empresas, para las casas. ¿Cómo estaban viendo la evolución de este negocio? Sabemos que estamos saliendo de una pandemia muy dura que ha afectado a todos los rubros y, bueno, supongo que de alguna manera también habrá afectado a la empresa de este sector, pero queríamos tener un análisis, por lo menos, de cómo ustedes están observando estos ya 10 meses que han pasado del año y tener un pequeño resumen de tu parte de cómo estaban viendo el negocio. Samuel, sí, como tú bien decís, venimos de una coyuntura un tanto anormal, digamos, a nivel económico, que afectó a todo el mundo y, obviamente, a todas las empresas del rubro de seguridad. Nosotros no estamos ajenos a eso, pero hoy en día se ve un repunte económico importante. Yo creo que se está reactivando todo el mercado y las empresas están tomando conciencia de que el rubro de seguridad hoy en día no es un gasto, sino que es una inversión. Entonces, están alineándose a eso y, bueno, y ejecutando sus presupuestos y nosotros estamos viendo con optimismo el repunte de lo que es el mercado económico. Exacto. Entonces, hay una, por lo menos están viendo una mejor actividad en estos últimos meses. Las expectativas para el 20, para el cierre del 2021 son positivas y para el 2022, ¿qué se puede llegar a esperar, Alejandro? Sí, para el cierre del 2021 son positivas. Para lo que es el mercado, es decir, lo que son las expectativas del 2022 son más positivas aún. Como dije anteriormente, se ve un repunte económico importante. Y, bueno, nosotros estamos, obviamente, preparándonos a full al 2022, incluyendo tecnología en nuestras soluciones y, bueno, acompañando al cliente en todo momento. Bueno, la primera consulta que nos hacíamos en el equipo de producción y de redacción, hemos visto en los últimos meses, por lo menos en los medios de comunicación, muchos casos de aumento de la inseguridad. Y nos preguntamos si, de alguna manera, esos casos que de repente llegan a los medios, que se mediatizan, tienen algún efecto sobre quizás que algunas empresas tomen más conciencia a la hora de reforzar sus sistemas de seguridad, los propios particulares tomen más conciencia y de repente instalen más equipos o medidas de seguridad en sus hogares. ¿Varía o no cuando ocurren estos fenómenos como los que hemos observado en los últimos meses, Alejandro? Samuel, totalmente. Bueno, sabemos de que hay un segmento social muy golpeado por esta pandemia y que eso hace de que la gente, bueno, tome otros rumbos para conseguir lo necesario y básico. Y sí, realmente golpea a las empresas. Las empresas están tomando conciencia al respecto y nosotros lo que insistimos mucho con nuestros clientes es que tomen medidas preventivas y no correctivas a ese tipo de hechos. Y tenemos para varios segmentos soluciones adecuadas a cada necesidad de cada cliente. Es decir, nosotros somos una empresa, digamos, que nos gusta llamarnos boutique porque nos adaptamos mucho a las necesidades del cliente y aparte siempre nos adentramos mucho en lo que es el giro de su negocio, de su core business. Entonces, siempre las soluciones que presentamos son soluciones que vienen acompañadas de un beneficio tangible o intangible, directo o indirecto. Justamente ayer, mirando un poco la página de la empresa, nos habíamos dado cuenta de esto que usted está comentando, Alejandro, viendo un poco la gestión de traslado de caudales, viendo un poco la gestión de sistemas de mucho uso de la tecnología para detectar posibles riesgos dentro de la gama de oferta que tiene la empresa. Hoy día, ¿qué es lo que más se está demandando? ¿Qué es lo que más los clientes están requiriendo como una medida de protección o de prevención ante eventuales casos de inseguridad? Bueno, Samuel, como te decía anteriormente, nosotros estamos enfocados en varios segmentos. Tu pregunta es un tanto general, pero yendo un poquito, haciendo un doble clic en lo que serían, digamos, los segmentos más demandados, te puedo, a ver, nombrar dos, que sería el corporativo. Nosotros trabajamos con entidades financieras muy fuertemente. Y bueno, sí, la entidad financiera lo que más demanda es la mitigación de riesgo de su activo más importante, que es el dinero, ya sea a nivel de lo que es el transporte de valores como la protección de sus equipos de ATM, como la protección de sus sucursales. Después en los segmentos, digamos, que no son financieros, tenemos el segmento industrial, por ejemplo, que mucho está enfocado a lo que es la protección y seguridad perimetral, con analítica, es decir, y hoy en día la tecnología ha cumplido un rol importante en este tipo de necesidades, porque también al incluir tecnología encima de la tecnología, es decir, hablando específicamente de la analítica, hace de que los centros de costos de las empresas hoy sean un poco más permeables debido a que anteriormente el centro de costos de seguridad era mínimo y ahora estas soluciones hacen de que los centros de costos sean más efectivos debido a que también se le da prestaciones y beneficios no solamente a la seguridad, sino también con estas soluciones a lo que es el departamento comercial, de marketing operativo, de atención al cliente. Entonces hace de que las inversiones se puedan prorratear en varios centros de costos y hace un poco más accesible estas tecnologías a las empresas. Como también estamos muy enfocados en lo que es los barrios cerrados, digamos, que hoy la construcción en el país ha tenido una relevancia muy importante y estamos dando seguridad con tecnología a esos lugares y no solamente a la gente que está adentro, sino que cuando la gente sale del barrio cerrado también la acompañan soluciones de seguridad. Entonces, no sé si te respondí la pregunta, pero... Y una cosa que no sé si ha ayudado, pero consulto, don Alejandro, hemos visto que muchos de los casos de inseguridad, de asaltos o algún tipo de problemas que se han dado en locales comerciales o financieros se han logrado de alguna manera capturar o resolver incluso muchas veces casos gracias al uso de la tecnología, gracias al uso de que habían cámaras de seguridad, de que habían sistemas de alarma que registraban lo que había ocurrido en esos momentos. Y quizás, pregunto si esto también está ayudando a que las empresas y los particulares le den el valor realmente que esto representa, porque quizás en algunos casos no logran, no se logra evitar que el hecho ocurra, pero sí se logra resolver o ayudar a resolver cuando ocurren fenómenos de este tipo. Va de la mano a poder minimizar este tipo de eventos que se están dando en locales comerciales, pero también hay otra tecnología, que nosotros también contamos con ella, que lo que hace es impedir que ese tipo de gente se lleve lo que va a buscar. Contamos con cerraduras randómicas de doble apertura a distancia, donde son colocadas en las bóvedas de esos locales que tienen mucha recaudación de dinero en efectivo y que la gente o el malviviente, digamos, lo sabe, sabe el movimiento, y bueno, y son los locales más preciados para sus golpes, ¿no? Entonces, una forma de mitigar o de anular a un 100% el riesgo es la colocación de este tipo de tecnologías en las bóvedas de esos locales. Y también nosotros sugerimos anunciar con algún cartel o algo, este local cuenta con una bóveda con cerradura randómica a distancia, no se puede abrir nosotros acá, es decir, el empleado no tiene nada que ver. Hace poco hubo un hecho sobre la avenida Eusebio Ayala, muy lamentable, que creo que los malvivientes pudieron lograr su cometido. Entonces, nosotros también a nuestros clientes les alentamos a que incurran en este tipo de tecnologías, que lo que hace más que nada es evitar este tipo de incidentes. ¿Qué permite que se puedan tomar acciones inmediatas? Yo particularmente he visto varios empresarios o gente vinculada a alta gerencia en empresas que a través de aplicaciones tienen en el celular y pueden monitorear las cámaras de qué es lo que está ocurriendo en la oficina sin necesariamente estar en la oficina. Lo cual supongo que también es un valor agregado interesante porque incluso cuando ya la empresa está cerrada, uno puede cada tanto chequear un poco cómo están las cosas en la empresa o ver si el personal de seguridad está haciendo su trabajo. O sea, ¿le da como un valor agregado este tipo de uso de sistemas de control y monitoreo a distancia, don Alejandro? Sí, sí, totalmente. Es decir, sí. Son sistemas disuasivos y son sistemas que pueden tener un monitoreo a distancia, como tú bien lo dices, y se puede generar documentación de respaldo para los agentes policiales post-evento. Entonces, por eso te decía, son sistemas de respaldo de información a lo ya sucedido. Nosotros estamos combinando esos sistemas para tener ese respaldo que es sumamente importante, no es menor, con sistemas de prevención que lo que hacen es también prevenir la integridad humana y el dinero, ¿no? Que es lo que por lo general se va a buscar. Pero sí, totalmente. Es decir, nosotros también contamos con monitoreo a distancia en nuestra empresa, donde nuestros clientes nos confían todo el monitoreo. Nosotros tenemos un centro de monitoreo 24x7x365, y estamos informando continuamente a nuestros clientes los eventos que se suscitan y, bueno, ellos ahí toman las acciones pertinentes. Muchas veces uno toma o mide el valor que tienen tomar estas medidas de precaución o contratar estos sistemas cuando ocurre un evento, y uno ve que gracias a contar con estos sistemas o estos servicios, uno evitó el robo o evitó una tragedia o evitó algún problema mayor, y eso construye conciencia. ¿Ha visto, don Alejandro, que nuestras empresas o incluso también nuestra sociedad en particular está tomando más conciencia y está entendiendo que en realidad esto no es un gasto, sino una inversión en seguridad y que finalmente cuando ocurren situaciones como esta uno se da cuenta del valor que tienen? ¿Hay más conciencia hoy día a nivel empresarial y a nivel también en sociedad sobre estas medidas de prevención? Sí, Samuel, totalmente. Por suerte la gente está así, con una conciencia muy, digamos, muy adentrada en la política de cada empresa, de que esto no se trata primero de un gasto, sino ya no es tampoco una inversión, sino una necesidad. Cada vez va a ser mayor la necesidad de contar con sistemas de seguridad basados en tecnología, complementados con otras tecnologías. Y bueno, el empresariado y también la gente en sus casas está tomando conciencia de esto. Cada vez se ve más demanda de instalación de circuitos cerrados de televisión en el segmento home, como le llamamos nosotros, como también, obviamente, ya el empresariado ya lo tiene por default, ya coloca estos sistemas y los monitorea, y bueno, y tienen varios beneficios y funciones por los cuales ellos cada día más los utilizan, ¿no? Son mucho más utilizados. Por último, el sistema de prevención para las casas, ¿verdad? Muchos todavía estamos ahí como pensando, analizando, bueno, ¿cuál es la medida más segura para mi casa? ¿Hasta qué punto está bueno poder invertir en eso, verdad? Lastimosamente, muchas veces uno es, y nos pasa mucho a los paraguayos, que somos un poco reactivos cuando nos ocurrió algún fenómeno de que alguien nos entró y ahí es donde solemos actuar, ¿verdad? Pero en materia de inversión para las casas, ¿se ha visto también algún crecimiento en los últimos años? Nosotros hemos tenido una demanda creciente de alrededor de un 25-30% de esos sistemas para ese segmento que mencionaba Samuel, y sí, la gente está tomando cada vez más conciencia. Como tú decías anteriormente, es un apoyo para el dueño de casa poder entrar por el celular a su circuito cerrado de televisión. Nosotros también estamos combinando este tipo de soluciones con lo que le llamamos domótica, donde también hay soluciones que acompañado al circuito cerrado se pueden activar desde, digamos, a distancia o desde el celular, aire acondicionado, levantar el portón del garage, encender luces para simular que hay gente cuando no la hay, prender regadores, es decir, hay una cantidad de soluciones conexas a lo que es el sistema de seguridad que la gente lo está tomando, por un lado por la seguridad, que sería el valor principal, pero también un poco comodidad en servicios que van de la mano de estos sistemas, ¿no? Es decir, entonces nosotros siempre hemos sido innovadores en lo que es, tecnológicamente hablando, como empresa tenemos esa política y siempre hemos, estamos hurgando, viendo cuáles son las tendencias, con qué podemos aportar valor a cada segmento, y bueno, y ese es nuestro diferencial hoy, y esto es una innovación, lo que te estoy hablando, es decir, la gente lo compra porque viene un mix de seguridad y comodidad para la persona, ¿no? Y aunque no estés, simular que una luz está prendida, o prender un regador, o el filtro de la pileta, o lo que sea, yo creo que también es mitigar riesgo, ¿no? Yo creo que un poco, siempre son muy ricas estas conversaciones porque nos permite aprender de cosas que no sabíamos. Me acabo de enterar, no sabía, don Alejandro, te confieso, que existían estos mecanismos tan tecnológicos que te permitían prender cosas dentro de la casa y simular que había, que hay presencia física, ¿verdad? Cuando uno de repente va por algún acontecimiento social, o de repente un fin de semana quiere viajar con la familia, aparenta por lo menos que en la casa hay movimientos. O sea, eso me parece realmente fantástico porque es una forma también de alguna manera de ir mitigando más riesgos y de estar más tranquilos. Samuel, a nivel de tecnología nosotros contamos con muchas soluciones y bueno, las proveemos y están a la mano el cliente y lo que instamos es a que cuando uno habla de este tipo de tecnologías la gente piensa que es inalcanzable o son muy caras y no es así. Realmente tenemos precios muy competitivos y al alcance de todos. Así que estamos a las órdenes, Samuel, gracias por el espacio y lo que necesiten, nosotros estamos para ayudarles. Te agradezco mucho que hayas mencionado. Eso último, Alejandro, porque en realidad muchas veces esa es la impresión, ¿verdad? Que invertir en seguridad en las casas tiene un alto costo, pero bueno, como bien mencionaste, se pueden adaptar a las necesidades más urgentes que uno tiene y supongo que también hay planes específicos adaptables a la realidad de cada cliente. Totalmente, Samuel. La tecnología puede ir de lo más básico a lo más completo, pero a su vez te está brindando seguridad y beneficios independientemente de la configuración que uno le pueda hacer a la solución que está buscando. Así que para cualquier persona de poder adquisitivo va a haber una solución aplicable sin ningún lugar a dudas. Excelente. Alejandro, te agradezco mucho tu tiempo. Gracias por compartir con nosotros estos interesantes datos de conocer más sobre este tipo de negocio, estas empresas, cómo funcionan y los servicios que ofrecen. Realmente nos ayuda mucho a poder concienciar también a la teleaudiencia sobre la importancia de hacer inversiones en materia de seguridad. A ustedes, Samuel, y bueno, como te dije anteriormente, estamos a las órdenes. Bueno, yo soy un simple vocero de la empresa, las puertas de la empresa están abiertas para lo que ustedes quieran y necesiten en pro del objetivo que es concienciar gente. Muchas gracias, Alejandro Techera, desde el Departamento de Innovación de Britain, conversando hoy con nosotros aquí en Monitor Económico. Hacemos una pausa, a la vuelta, seguimos con más del verano. A todos nos cuesta ganar el dinero. Por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca, creemos que es fundamental elegir las cosas que nos gusta hacer. Y para poder hacer siempre un poco más, hay algo que es muy importante. El ahorro es pagar menos cuando podés hacerlo. Es aprovechar descuentos y promociones para que siempre puedas hacer lo que querés hacer. Porque la vida es hoy y también mañana. Vení a Sudameris. Disfrutad todos los beneficios que tenemos para vos y convertite en un artista del ahorro. Sudameris. Todo un banco. Disfrutad todos los beneficios que tenemos para vos Hay seis estudiantes virtuales y cinco home officers a la vez. Arráncalos, home officers con reuniones que podrían haber sido un WhatsApp. Y sin ningún corte. ¡Una prueba más superada! Solo con personal tenés planes desde 100 hasta 1000 megas de velocidad. Elegí el tuyo desde 100.000 guaraníes. Pedí ahora el 0971 100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Colegio Cerritos Colegio Cerritos Un lugar para crecer Colegio Cerritos Con la mejor infraestructura Contamos con Plataforma online Clases personalizadas de refuerzos Inglés y computación Desde los primeros niveles Seguimiento vía app Y ferias culturales Escríbanos al 0986 350 660 Excelencia en educación integral Cerritos Enamorate de lo legal Cuando elegís una marca legal No solo optás por lo mejor Estás apoyando la economía formal La que genera empleo Aporta el fisco Y cumple con la legislación laboral Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando Y promoviendo una economía avanzada La que nos hace crecer siendo competitivos Si elegís una marca legal Le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad Cada vez que elegís una marca Le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo Enamorate definitivamente de un país seguro y confiable Actualizar tus datos Es tan sencillo como Ganar estos premios Participá del sorteo De increíbles premios Ingresando a la app De Banco Continental O desde www.bancontinental.com.py Y generás cupones automáticos Para participar Continental Inspirados en la grandeza paraguaya Personal presenta Influencers Influencian a Influencers ¿Qué tal amiga? Ey, Clau Llamaba para agradecerte por el consejo Amiga Flow me solucionó la vida ¿Vos sabés lo que eran? Cuatro personas acá en casa No podíamos ver nuestros programas Lo mejor es que cada uno puede ver Lo que quiera Cuando quiera Y donde quiera Como yo Me encanta Ahora voy a hacer lo mismo Chao Descubrí Flow Y convertíte en Influencers Vos también Por solo 100.000 guaraníes Quédate conectado con Personal La fibra óptica Más rápida En todo el país Vamos a ver en nuestro monitor global De qué manera se está comportando También la canasta de precios En los diferentes países de la región Recién estábamos analizando Cómo está Paraguay Estamos acá en nuestro mercado local Y ahora es momento de mirar Cómo están también las variaciones En los diferentes países de la región Vamos a tener Esta placa Que nos va a mostrar un poco De la manera En la que se están comportando Dicen Los países analizados En el mes de septiembre Todos presentaban variaciones Interanuales positivas Es decir Había aumento de los precios En todos los países Siendo China La tasa más baja Vamos a mirar Mensualmente Argentina Tuvo una tasa del 3.8% Solamente en el mes de septiembre Chile tenía 1,6% Paraguay 1% Estaba en el cuarto lugar Por lo menos En lo que Es este comparativo La tasa más baja Bueno Y las que tuvieron No tuvieron variaciones Fueron Ecuador China Alemania Bolivia Incluso tuvo una leve Deflación Del menos 0.20% Pues el resto De los países Han tenido variaciones Positivas Esto es solamente En el mes de septiembre Si hacemos Si anualizamos De alguna manera Como están En los últimos 12 meses Partiendo siempre Desde el mes de septiembre Podemos hacer esta comparación Y tenemos que Argentina Acumula Una inflación En los últimos 12 meses Teniendo como referencia Septiembre De 51% En primer lugar Luego le sigue Brasil Con 10.25% Uruguay Con 7.41% Y Paraguay Aparece en el cuarto lugar Con 6.4% Esto es En el acumulado A septiembre Hay que recordar Que Paraguay Con la inflación Que tuvimos en octubre Esto ya aumentó A 7.6% México está con 6 Estados Unidos 5% Chile También 5.3% Perú 5.2% Colombia 4.1% Alemania 4.1% Europa En general 3.4% Ecuador 1.07% Bolivia 0.99% Y China 0.7% Así están entonces Las variaciones De la inflación En los distintos países Donde Paraguay Se ubica En el cuarto lugar Como Una de las canastas Que ha tenido Mayor incremento En lo que va De este año Vamos a Mirar también El resultado final De nuestra De nuestro sondeo En redes sociales Hoy preguntamos Ante la ola de inseguridad En los últimos meses ¿Has invertido En equipos de protección Para tu hogar O lugar de trabajo? Y nos dice Un 27% Que han invertido En cámaras de seguridad Cercos eléctricos Nos dice El 15% Sistemas de alarma Un 5.3% Y no invertir En nuevos equipos Nos dice El 51% De los que Han participado De este sondeo A través De las redes sociales Una muy interesante Nota que hemos tenido Con Alejandro De la empresa Britin Que nos habla De cómo está El negocio También De proveer Equipos de tecnología Para Tratar de De prevenir Casos De robos Asaltos O algún tipo De hecho Que perjudica A las casas O a las empresas Por supuesto Estamos como siempre Transmitiendo en vivo En directo Desde el Working Ubicado en el Paseo La Galería Un lugar que te invita Que hagas que ir a trabajar Ser realmente Toda una experiencia La experiencia De un Working Café Siguiendo siempre Todas las medidas sanitarias Este espacio Está abierto De 8 de la mañana Hasta las 19 y 30 horas En el acceso principal Del Paseo La Galería Podés hacer Sus reservas Al 0985 188 188 Este es un Working Café Para conectar Para crear Para colaborar En un entorno Con tecnología Nunca vista En Paraguay También te damos El impulso que necesitas Para seguir avanzando En Tivo Business Te ofrecemos Los servicios Que tu empresa Necesita Para convertirse En una gran empresa Con actividad SD-WAN Escritorios virtuales Ciberseguridad Y mucho más Ingresa ya A business.tivo.com.py Y ahí vas a conocer De todos los beneficios Tivo Business Es una solución Para cada negocio Con ellos Vamos poniendo Punto final A este programa Les agradecemos A todos Por su sintonía Y les invitamos A que mañana Vuelvan a conectarse A la misma hora Para hacer juntos Monitor Económico Será hasta entonces Tivo Business ¡Gracias! Tivo Business